Es que sinceramente sí está como complicado ese asunto de que la secretaria de tu marido sea la que se quede a cargo de todos los bienes. Una cosa es que sí te ayude y apoye, pero otra muy distinta es que sea la encargada de todo. Ok, hablábamos... Perdón, Karina, pero lo que acabo de ver, lo que acabo de ver, pues ahora sí que me hace pensar todo lo contrario de lo que me estás diciendo. ¿Por qué tendrías que voltearle los ojos a la esposa de tu jefe? O sea, perdón, pero yo acabo... Yo no sé si ustedes tienen un cuenta en casa, pero yo lo que acabo de ver es esto. ¿Qué es eso? Perdón, pero la esposa de tu jefe. Pues sí, pero creo que si quieres respeto, siempre he debido de respetar y me han encerrado las puertas de mi trabajo, he tenido muchos problemas. No te ha faltado el respeto aquí, ella simplemente está pidiendo explicaciones, Karina. Perdón, pero yo creo que esa no es la actitud que debes de tomar. Ella es la señora esposa de tu jefe, la dueña de la empresa en la que trabajas, tu jefe que se está debatiendo entre la vida y la muerte. Y yo creo que si lo que tú quieres es que la señora confíe en ti y que la señora, pues de alguna manera entienda el por qué, lo menos que tienes que estar haciendo es eso porque aparte tu jefe confió en ti. Oye, Gabi, por algo llevo tanto tiempo con ellos. ¿Quieres que te quiten la etiqueta? Por algo llevo tanto tiempo. Escúchame, permíteme. ¿Quieres que te quiten la etiqueta de amante? Perdón, compórtate a la altura. Yo no tengo la responsabilidad de lo que usted hace. ¿Cómo exige respeto a esta señorita si la ven salir del hotel con mi marido? ¿Qué te vamos a aclarar en este momento? ¿Nos puedes explicar eso? Esto lo pago con una tarjeta que fue personal. Es una persona que está hospedada ahí. Sí, claro, salí con él, pero eso no quiere decir que me esté acostando con él. Yo tengo la prueba de que... Perdón, Karina, perdón. Ponte en los zapatos de ella. Tú ves a tu marido o ven a tu marido saliendo de un hotel con su secretaria. Y peor aún, tu marido está entre la vida y la muerte y te enteras que es la secretaria la que tiene absoluto poder sobre todos los bienes, sobre el patrimonio de la familia. Perdón, Karina, cualquier persona desconfiaría. Claro, yo entiendo, pero si no tienen el contexto completo de la persona... Entonces, por eso, por eso, creo que lo importante es platicar y no estar con la actitud que traes y volteando ojos, como si tú fueras la ama y señora que, perdón, no lo eres. Aquí está la factura donde efectivamente hay cargos por el uso de un hotel, de una habitación de hotel. Ok, ¿qué tienes que decir al respecto? Hay cosas que no me corresponden a mí, de mentir, porque es la vida de mi jefe, ¿no? Claro, porque eres la amante. Por respeto no lo hace. Porque eres la amante. Pero, al final, yo sí tengo como la confianza, porque llevo siete años trabajando con él mano a mano. Sí, toda la vida. Conozco todos sus gustos, vivo más con él que en mi casa, ¿no? Claro, metiéndote en sus pantalones. Ahora, imagínate, imagínate, tú dices, llevo siete años, imagínate todos los años que lleva su esposa con él. Llevo diez años casada con él, niña. Bueno. Ajá. La persona que está habitando en este hotel es una persona muy importante para mi jefe. Y Sergio me ha tenido toda la confianza para presentarme. Sergio. ¿Quién es esa persona y es tu jefe? ¿Te estás refiriendo a tu jefe cuando dices Sergio? Sí, así es. Perdón, ¿y por qué lo tuteas si es tu jefe? Porque tenemos una relación muy fuerte. Yo lo amo mucho, pero no de la forma en que la señora piensa. No, 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 perdón. Así es. Y yo le tengo mucho cariño, es como si fuera mi papá. Ha tenido una guía, me ha pagado los estudios, me ha pagado la casa, me ha ayudado con todo, pero al final no quiere decir que sea yo su amante. O sea, ¿te ha pagado todo? Me ha ayudado demasiado y yo estoy muy agradecida, muy agradecida. ¿Y por qué te ayuda? ¿Estamos hablando de un caso de la secretaria que, la que escucha, escribe y calla o cómo? ¿Y por eso se hace acreedora a todos estos beneficios o cómo está la cosa? Pues, no sé si lo puedan tomar así, pero yo no creo que sea correcto que yo revele la información. ¿Tú por qué estás tomando decisiones sobre la empresa? Quiero que me demuestres. Y cuando yo te prohibí estrictamente que no entraras a la empresa. Cambié chapas, cambié todo y tú te sigues metiendo. No tenía por qué hacer, porque al final yo tengo un poder notarial general que me da derecho a vender, a mover, a hacer lo que yo crea pertenente. Perdón, Liliana, pero efectivamente está diciendo la verdad y aquí está el poder. ¿Pueden poner el poder? Ahí está. En este documento, legalmente, Karina adquiere la responsabilidad de ser la albacea de todos los bienes patrimoniales de esta familia, así como del manejo de la empresa. O sea, Liliana, ¿tú por qué crees que tu marido tomó esa decisión? Con ella, claramente, se le metió desde que entró a la empresa, se le estuvo metiendo al frente para poder conquistarlo y poder tener todo ese poder. La gente se enfermaba y yo estaba, yo me llegué a armar y hasta desde la casa estaba trabajando. No, 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 no faltemos al respeto aquí, por favor. Gabi, es que no puede ser posible. Pero es que estamos tratando de entender qué es lo que está pasando, entonces así no nos vamos a entender. Te entiendo, créeme que te entiendo, yo también estaría, pues, pero, perdón. Aquí claramente no hay comunicación entre tu marido y tú. Pues no sé qué es lo que está pasando. La verdad es que yo no entiendo cómo esta escuincla, cómo esta señorita, pseudo secretaria, tiene tanto poder en la empresa. ¿Cómo estás chantajeando a mi marido? No le estoy chantajeando y tampoco le estoy diciendo nada. Claro que no. Lo que pasa es que no tienen comunicación. Bueno, tengo entendido que también tiene el manejo de las cuentas bancarias y las contraseñas de los bancos. Así es. No, bueno. Sí, sí, sí. Pero, Gabi, te puedo explicar. Lo que yo hago es manejar tanto cuestiones personales como laborales. Todo lo que trae la señora, yo me encargo de mandar dinero, cantidades mensuales. ¿A quién le estás mandando dinero? Primero, acabo de encontrar una screenshot en una pantalla del celular de mi esposo, ahorita que él no puede estar revisándolo constantemente. Acabo de encontrar un mensaje que dice que te extraña, papá, te extraño, papito. O sea, no sé qué diablos es. ¿Es la amante? ¿Es la amante de mi marido? No, es la persona... ¿Y tú le estás alcahueteando o qué pasa? No, no. A ver, cálmese. O sea, ¿cómo quieres que me calme? Bueno, 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 bueno. Aquí está el mensaje. Pa, ¿vas a venir? Quiero hablar de algo importante. Te espero. Besos. La cena estuvo fantástica. Muchas gracias por todo. Le conté a mamá lo divertido que eres conmigo y lo mucho que me hace reír. ¿A qué te suena eso? Porque yo ya lo tengo clarísimo. No lo sé. Yo creo que es la mejor otra amante. No sé qué es lo que está pasando. A ningún hombre o una mujer le dice pa. O sea, digo, una mujer con la que tenga intimidad. O sea, pa. Le conté a mi mamá lo divertido que eres. Señora Liliana, no busques y no quiere encontrar. De verdad. Lo que quieres saber la verdad. Lo que quieres es encontrar. Lo que quiero es saber la verdad. Lo que quieres precisamente es eso. Porque tú tienes ese poder. La han estado protegiendo mucho tiempo a su esposo. ¿Protegiéndome de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué me estás diciendo? ¿De verdad quieres saber? Quiero saber, niña. Quiero saber. Bueno, bueno. Me tengo que ir a un corte. Y a una recomendación comercial. Y regresando al corte, ahora sí vamos a saber por qué. ¿Saben qué es lo que me llama mucho la atención, familia? Porque siempre somos las últimas en enterarnos. Cuando está ahí, a la vista de todos. ¿O es que nos hacemos? Acaban de ver el ejemplo. Está clarito aquí. Está clarito. Que no me digan que no, porque está clarito. Pero ella no sabe qué está pasando. O no lo quiere ver. no lo quiere ver.